Te estás vengando. Te estoy vengando, por supuesto, para que se te quiten. Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Eugenio Derbez molesto con Aislinn por lo que lo obligó a hacer. El comediante actor productor Eugenio Derbez es uno de los más famosos en toda Latinoamérica ya que ha puesto en alto el nombre de México. Y ahora comparte su éxito con sus hijos ya que los cuatro hijos que tiene también son grandes y exitosos en el mundo del espectáculo. Eugenio Derbez contó una historia de Aislinn de chiquita, algo que nadie sabía y empezó diciendo, bueno, les voy a contar una anécdota. Aquí la niña decidió enamorarse, no sé si se acuerdan de él, pero de un actor infantil que se llamaba Martín Rica. Estaba obsesionada al grado de que me hacía. Dijo a lo que su hija lo interrumpe y dice, Algo sonrojada. Esta noche voy a cenar pizza, pasta, tacos y sushi. Pero el productor siguió contando. Que la llevara yo a Televisa y andaba yo deambulando por los pasillos. Y Aislinn vuelve a interrumpir a su papá al decir, Buscándolo. Pero el actor prosiguió. Esperando a ver a qué hora salía Martín Rica de su llamado. A lo que su primogénita de Eugenio Derbez se soltó a reír. Y el actor un poco ya molesto siguió contando. Entonces investigaba yo en qué foro está grabando en el foro 6. La actriz le dice, Tenía como 10 años. Dijo emocionada, pero su padre, sin hacerle caso, siguió contando. Allí andábamos dando vueltas y vueltas porque le decía yo. Hija, paso y te... No, 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 los tenemos que encontrar casualmente. Dijo el actor ante las miradas de su hija mayor. Sí, para que se te quite, para que se te quite. A lo que Aislinn Derbez empieza a decir, Porque me decía, hija, por Dios, te lo presentamos. Y yo, no, ¿cómo crees? Me muero si me lo presentas. A lo que Eugenio Derbez un poco exaltado le responde, No, tiene que ser un encuentro casual. Bueno, la cantidad de vueltas que le di yo a los foros. Hasta que Martin Rick apareciera. En ese momento, la actriz Aislinn Derbez dijo, Lo más chistoso es que mi papá me ayudaba, o sea, si era mi cómplice. En ese momento, Eugenio Derbez dijo, Pues claro. En ese momento, su hija le respondió, O sea, si me llevabas contigo y me decías, a ver. Está bien, caminemos, a ver si no los encontramos. O sea, me seguía en mi juego y yo tenía 10 años y mi papá caminaba por todos los pasillos y le dábamos vueltas. Porque yo le decía, papá, te lo juro que nos vamos a encontrar. Y su papá con alegría dijo, Y tú, ¿qué opinas de lo que hacía Eugenio Derbez por su hija? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.